¿Qué tal amigos? Soy David de María. Un placer para mí poder presentar estos 20 años de canciones, de conciertos, de giras en estación musical. No lo olvidéis, está siempre. Con más fuerza que nunca vuelve David de María y hoy lo tenemos en Barcelona, en FNAC, Illa Diagonal, que nos presenta su nuevo trabajo discográfico 20 años. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado, como siempre, de pisar esta tierra y bajo el brazo de un disco resumen de una carrera grabada en directo. Sí, sí, es un disco que resume, que vamos a hacer un retroceso en el tiempo con colaboraciones de lujo, con esos temas que han sido lo mejor. Sí, han formado parte, yo creo que de momentos muy diversos en mi carrera, 20 años dan para mucho, pero a mí me costaba escuchar muchos discos de David de María, que somos ya jóvenes veteranos y no cantas igual con 18, 19 o 20 años que con 40 y pico. Y yo creo que por fin hemos conseguido unificar las canciones más significativas o más conocidas de mi repertorio durante estos 20 años en un disco grabado en directo, con una sonoridad muy cruda, muy eléctrica, producido por Paco Salazar y con los pianos de Iñaki García, con el bajo de Charlie Cepeda, con la guitarra eléctrica de Erdogan Jamán y el propio Paco, con la batería de Pino Roberto. Hemos conseguido grabar un disco en directo con una energía, yo creo que es imposible de encontrar en un disco por pistas, ¿no? Y luego encima pues las canciones han recobrado nuevos arreglos, nuevas texturas, nuevos registros y con colaboraciones de grandes amigos y compañeros que han querido acompañarme en esta aventura de conmemorar 20 años en directo. Eso supongo que es lo más bonito y es cuando te has sentido más a gusto, ¿no? Aparte de compañeros que sean amigos, que hayas podido compartir las canciones, por ejemplo, Que yo no quiero problemas junto a Chenoa, que es un toque más rockero. La volvemos a grabar años después en un toque mucho más rockero. Si le quitas la melodía y la voz, yo creo que podría ser, no sé, los Foo Fighters, un grupo de rock dando caña y luego ya el azúcar, la melodía y el almíbar, pues ya lo doy yo con la melodía y con la letra y con mi manera de interpretar. Pero debajo se va a encontrar una buena hormigonera de guitarras y de fuerza y de energía. Yo creo que es un disco en el que por fin encuentro la sonoridad que iba buscando durante estos 20 años de carrera, de tocar en muchos sitios, de aprender a cantar con el alma, porque ya las condiciones físicas no son las mismas que cuando teníamos 20 años. Pero muy feliz, muy contento y con muchas ganas de venir de gira, que estamos el día 25 aquí en la Sala Bars con este disco en directo. El día 25 en la Sala Bars, ¿eh? No os lo podéis perder a David de María, ¿eh? 25 de mayo. 25 de mayo. Que ya hace calorcito, yo creo que apetece ya, ¿no? A partir de ahora, de la primavera que por fin ha entrado y, bueno, con muchas ganas de, sobre todo, al haber grabado este disco en directo sin público, tenemos muchas ganas de iniciar la gira para ver las reacciones que con estas canciones y estos nuevos arreglos pues tiene el público en las salas, ¿no? Nosotros le pusimos todo el alma, todo el corazón en la grabación, pero no teníamos público delante, teníamos a tres o cuatro cámaras, alguna de las compañías por allí o de las oficinas de manager, pero lo grabamos pues con toda la energía que pudimos y esperando encontrarla en la gira. ¿Y habría alguna sorpresita en la gira? ¿Alguna cosita o...? Sí, haré desnudos varios. Ah, mirad, qué bien, ¿eh? Y estrictis, los músicos irán haciendo estrictis. Yo creo que la sorpresa es tocar en directo y dejarse la piel y el alma en el escenario y conmemorar 20 años de música, de canciones. Si a alguien se la ha pasado por alguna vez en su vida, en un momento especial, una canción de David de María, creo que en este disco, pues, molaba recordarlas, ¿no? Claro, todos hemos escuchado canciones de David de María, como tú bien dices, ¿no? En algún momento de nuestra vida, David de María siempre está clavado aquí, ¿eh? Bueno, la mayoría dicen que no les gusta, pero en el fondo sí me han escuchado. Sí, 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 eso seguro. Y para la canción, precisamente ahora has escogido a Sergio Dalma, que ha quedado, bueno, que se pone la piel de gallina con esa canción. Sí, ocurrió algo muy especial. Cuando grabamos, se hizo el silencio al acabar la toma, se paró el tiempo y sentimos que algo especial había ocurrido. Yo creo que contar, siempre imaginé que esa canción fuese cantada por la voz de Sergio Dalma y ahora cada vez que la escucho, pues, o cada vez que la canto, como hoy que estamos en la FNAC, haciendo un acústico, recuerdo su textura, su tesitura vocal y yo creo que ha cogido otra dimensión la canción y siempre le estaré agradecido. No tendré palabras nunca de agradecimiento ni forma de agradecer a todos los compañeros que han querido estar y especialmente a Sergio por cantar conmigo el preciosa Mía. Y en este 2018 también has sacado un libro, Navegantes, en un barco de papel. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que he hecho los deberes, ¿no? En esta conmemoración de 20 años de carrera. El 2017 fue un año de estar todavía acabando la gira del disco anterior, de ser padre primerizo, dormir poco y a la vez estar escribiendo un libro de madrugada después de aceptar el reto de hacerlo, que lo tenía ahí como en la nevera de los desafíos desde hacía muchos años y la paternidad me dio la fuerza para escribir este libro dedicado a toda la gente con sensibilidad y especialmente a los que hemos sido padres primerizos y nos gustaría dejarle una carta para el futuro. Un libro poemario en el que me he sentido muy libre escribiendo sin sentirme encorsetado a la melodía, a la estrofa, que cuando compones una canción es bastante distinto a escribir un poema. No hay mucha diferencia en lo que tú expresas, pero sí que en la manera, ¿no? Yo me he sentido muy libre y una experiencia muy bonita. He visto una luz, he visto una luz ahí en la escritura y ojalá que la inspiración nos siga acompañando para escribir otro, si Dios quiere, en un futuro. Claro que sí, y ahora además que la semana que viene es el Día de San Jordi, el Día del Libro, bueno, ya sabemos qué libro tenemos que comprar o regalar, ¿eh? Tenéis un disco de 20 años grabado en directo con CD de DVD, aunque parezca que suene antiguo lo del CD de DVD, pero en un formato muy de coleccionista y tenéis el libro Navegantes en un barco de papel para regalar, que ahora llega el Día de las Madres, ahora llega ya el fin de curso, o sea que ojalá, ojalá que este disco se convierta en un clásico de los que nos gusta el pop nacional, en este caso con algunas dosis más de rock. Seguro que sí, además ya viendo este resumen de estos éxitos de David de María, seguro que a la gente le gusta con el DVD. Y también queríamos preguntarte, ahora mismo tu inspiración supongo que es Leo, ¿no? Tu hijo, como bien nos has dicho, es lo que ahora mismo te tiene loquito, ¿no? Es mi prioridad en la vida, yo soy el papá de Leo y luego todo lo demás, pero a los que hemos estirado la adolescencia hasta la frontera de los 40, ser padre a los 40 yo creo que es algo muy especial y que te pilla un poco ya más centrado, con más experiencias vividas y, hombre, si hubiera sentido, si hubiera sabido antes lo que se siente al ser papá, a lo mejor lo hubiera tenido con 20 años y ahora sería mi amigo, ¿no? Vendría conmigo de gira. Pero sí que, bueno, yo me siento muy enamorado de mi hijo y es la máxima prioridad y ahora ya cantamos con el objetivo de darle una buena educación e intentar dejarle un mundo más habitable del que se ha encontrado al nacer. Y ya por último, por finalizar la entrevista, que ya te vamos a dejar que descanses un poquito, que ahora te viene el showcase. Estoy ya con el punto de la… Un mensaje ya para tus seguidores y ya te dejamos ya tranquilo. Nada, que el 25 estamos en la sala bar de conciertos, que a pesar de que en España somos hiper infieles, gracias a los que durante 20 años han escuchado mi música y siguen creyendo en mí. Es muy difícil vivir de esto, es un milagro, de verdad. Y nada, que no me olvidéis y que si tenéis tiempo y os apetece escuchar este disco, si no, escuchar otras cosas. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Voy para adentro.